Adiós mi amor Espero que el tiempo te haga comprender Que lo que te han dicho jamás pudo ser Me contaron que ando vacilando con tu corazón Y me duele que lo hayas creído sin haberla razón Y si acaso algún día comprendieras lo que me hace sufrir Tien presente que vuelvo, yo vuelvo para hacerte feliz Espero que el tiempo te haga comprender Que lo que te han dicho jamás pudo ser Me contaron que ando vacilando con tu corazón Y me duele que lo hayas creído sin haberla razón Y si acaso algún día comprendieras lo que me hace sufrir Tien presente que vuelvo, yo vuelvo para hacerte feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!